Hola amigos, muy buenas, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar acerca del examen de reglamento nacional de tránsito del Perú. Aquí vamos a encontrar las 50 primeras preguntas con sus respuestas respectivas, para que de esa manera nos sea más fácil estudiarlo y poder aprobar el examen de reglamento. Muy bien, vamos a comenzar. Vamos a empezar entonces con la pregunta 1. Y dice, está permitido en la vía A. Recoger o dejar pasajeros o carga en cualquier lugar. B. Dejar animales sueltos o situarlos de forma tal que obstaculicen solo un poco el tránsito. C. Recoger o dejar pasajeros en lugares autorizados. D. Ejercer el comercio ambulatorio o estacionario. Y la respuesta es C. Recoger o dejar pasajeros en lugares autorizados. Pregunta 2. Respecto de los dispositivos de control o regulación del tránsito. A. Solo los peatones están obligados a su obediencia. B. Los conductores y los peatones están obligados a su obediencia, salvo instrucción de la Policía Nacional del Perú asignada al tránsito que indique lo contrario. C. Solo los conductores están obligados a su obediencia. D. Los conductores están obligados a su obediencia, aun cuando la Policía Nacional del Perú asignada al tránsito puede indicar lo contrario. La respuesta es la B. Los conductores y los peatones están obligados a su obediencia, salvo instrucción de la Policía Nacional del Perú asignada al tránsito que indique lo contrario. Vamos con la siguiente pregunta. La señal vertical reglamentaria R6 prohibido voltear a la izquierda significa que A. Está prohibido voltear a la izquierda y por lo tanto también está prohibido elegir en U B. Está prohibido voltear a la izquierda, sin embargo está permitido elegir en U C. El único sentido de desplazamiento es continuar de frente D. Ninguna de las alternativas es correcta Y la respuesta es la A. Está prohibido voltear a la izquierda y por lo tanto también está prohibido el giro en U 4. La señal vertical reglamentaria R3 significa que A. Nos acercamos a una zona restringida al tránsito B. Está permitido adelantar a vehículos C. El único sentido de desplazamiento es continuar de frente D. Ninguna de las alternativas es correcta Y la respuesta es C. El único sentido de desplazamiento es continuar de frente Pregunta 5 En las vías, las marcas en el pavimento que son del tipo central discontinua y de color amarillo significan que A. Está permitido cruzar al otro carril para el adelantamiento vehicular Si es que es seguro hacerlo B. No está permitido cruzar al otro carril para el adelantamiento vehicular C. Se está reduciendo el ancho de la calzada de la vía por donde se circula D. Se está frente a un lugar de cruce peatonal La respuesta es A. Está permitido cruzar al otro carril para el adelantamiento vehicular si es que es seguro hacerlo Pregunta 6 El color ámbar o amarillo del semáforo significa que A. Los vehículos deben avanzar B. Los vehículos deben detenerse C. Los vehículos deben acelerar la marcha D. Los vehículos deben detenerse antes de ingresar a la intersección si su velocidad y ubicación lo permiten De lo contrario, deberán cruzar y despejar la intersección La respuesta es D. Los vehículos deben detenerse antes de ingresar a la intersección si su velocidad y ubicación lo permiten De lo contrario, deberán cruzar y despejar la intersección Pregunta 7 Los colores del semáforo tienen el siguiente significado Rojo Ámbar o amarillo Verde A. Detención, prevención, paso B. Detención, paso con prevención, circulación rápida C. Disminución de la velocidad, prevención, paso rápido D. Ninguna de las alternativas es correcta Respuesta A. Detención, prevención, paso Pregunta 8 ¿Qué indica una flecha verde en un semáforo vehicular? A. Se puede continuar con precaución únicamente en la dirección de la flecha y desde el carril que esta flecha controla B. No está permitida la circulación en el sentido que indica la flecha C. Se debe respetar únicamente la luz circular D. Ninguna de las alternativas es correcta Respuesta A. Se debe continuar con precaución únicamente en la dirección de la flecha y desde el carril que esta flecha controla Pregunta 9 La siguiente señal vertical reglamentaria R53 A. Prohíbe estacionar B. Prohíbe al conductor detener el vehículo dentro del área de la intersección C. Prohíbe la carga y descarga D. Prohíbe la circulación de vehículos motorizados Respuesta B. Prohíbe al conductor detener el vehículo dentro del área de la intersección Pregunta 10 Si llega una intersección y visualiza el semáforo con una flecha roja hacia la izquierda y la luz circular verde prendidas al mismo tiempo, ¿la acción correcta es? A. Avanzar en cualquier sentido, ya que la luz circular está en verde B. Avanzar pero el giro a la izquierda está prohibido por la flecha roja C. Avanzar únicamente hacia la izquierda pues continuar de frente está prohibido D. Ninguna de las alternativas es correcta Respuesta B. Avanzar pero el giro a la izquierda está prohibido por la flecha roja Pregunta 11 Si llega una intersección donde el semáforo muestra una luz intermitente, ¿qué afirmación es correcta? Respuesta A. Si la luz intermitente es roja, esta es equivalente a un C del paso B. Si la luz intermitente es ámbar, tiene preferencia, debiendo reducir la velocidad y continuar con precaución C. Si la luz intermitente es verde, esta es equivalente a un pare D. Ninguna de las alternativas es correcta Respuesta B. Si la luz intermitente es ámbar, tiene preferencia, debiendo reducir la velocidad y continuar con precaución Pregunta 12 ¿La luz intermitente roja es igual que una señal de pare? A. Verdad B. Es verdad siempre y cuando también se encuentre un policía de tránsito indicando la señal de pare C. Falso D. Ninguna de las alternativas es correcta Respuesta A. Es verdad Pregunta 13 Al aproximarse a una intersección con giro permitido a la izquierda, la conducta correcta es A. Girar desde cualquier carril B. Colocarse en el carril derecho, luego girar con precaución C. Colocarse en el carril más despejado del tránsito, luego girar con precaución D. Hacer la señal de volteo a la izquierda con las luces direccionales, ubicar con antelación el vehículo en el carril de circulación de la izquierda y girar con precaución Respuesta D. Hacer la señal de volteo a la izquierda con las luces direccionales, ubicar con antelación el vehículo en el carril de circulación de la izquierda y girar con precaución Pregunta 14 Al cambiar de carril en una vía de un solo sentido con múltiples carriles, ¿cuál es la conducta correcta? A. Se deben encender las luces direccionales primero, buscar una brecha y realizar el cambio de carril con precaución B. Se debe encontrar una brecha, luego cambiar de carril con precaución, no es necesario el uso de las luces direccionales para cambios de carril C. Se debe advertir utilizando el claxon, identificar una brecha y realizar el cambio de carril con precaución D. Está prohibido el cambio de carril en vías de un solo sentido Respuesta A. Se deben encender las luces direccionales primero, buscar una brecha y realizar el cambio de carril con precaución Pregunta 15 Respuesta A. Los vehículos que transitan por la vía férrea tienen preferencia de pasos sobre los que transitan por la vía que la cruza Pregunta 16 Ante la señal de color rojo del semáforo y la indicación de continuar la marcha del efectivo de la Policía Nacional del Perú asignado al control de tránsito Corresponde A. Detenerse hasta que cambie la luz verde B. Continuar la marcha C. Estar prevenido D. Ninguna de las alternativas es correcta Respuesta B. Continuar la marcha Pregunta 17 ¿Está prohibido estacionar un vehículo? A. En las curvas B. Dentro de una intersección C. Frente a la entrada de garajes y de recintos militares o policiales D. Todas las alternativas son correctas Respuesta D. Todas las alternativas son correctas Pregunta 18 La siguiente señal vertical reglamentaria R29 A. Prohíbe el uso de la bocina en vías urbanas B. Prohíbe el uso de la bocina en carreteras C. Prohíbe el uso de la bocina D. Prohíbe hacer ruido Respuesta C. Prohíbe el uso de la bocina Pregunta 19 ¿Se le impondrá el pago de una multa Y no podrá obtener la licencia de conducir por 3 años a la persona que A. Conduzca un vehículo automotor sin tener licencia de conducir B. Conduzca un vehículo que no cuente con el equipamiento para brindar una máxima comodidad a sus ocupantes C. Conduzca un vehículo sin contar con el SOAT D. A y C son correctas Respuesta A. Conduzca un vehículo automotor sin tener licencia de conducir Pregunta 20 En el supuesto que se encuentre manejando y un vehículo que tiene la intención de sobrepasarlo o adelantarlo lo alcance ¿Qué debería hacer usted? A. Debe aumentar la velocidad para no dejar que el otro vehículo lo pase B. No debe aumentar la velocidad hasta que el vehículo lo sobrepase C. Debe disminuir drásticamente la velocidad de su vehículo D. Debe detener su vehículo Respuesta B. No debe aumentar la velocidad hasta que el vehículo lo sobrepase Pregunta 21 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? A. El conductor debe respetar los límites máximos y mínimos de velocidad establecidos B. El conductor debe respetar únicamente los límites máximos de velocidad pues no existen límites mínimos C. El conductor puede conducir a la velocidad que desee siempre que lo haga de manera prudente D. Ninguna de las alternativas es correcta Respuesta A. El conductor debe respetar los límites máximos y mínimos de velocidad establecidos Pregunta 22 ¿Qué luces debe utilizar un conductor que circula en las vías públicas urbanas por la noche? A. Bajas B. Altas C. Luces altas en las intersecciones y bajas en las avenidas D. Ninguna de las alternativas es correcta Respuesta A. Bajas Pregunta 23 ¿En caso de accidentes, el SOAT cubre los daños que sufren? A. Solo los ocupantes del vehículo B. Los ocupantes y terceros no ocupantes del vehículo C. Solo terceros afectados D. Solo el conductor del vehículo Respuesta B. Los ocupantes y terceros no ocupantes del vehículo Pregunta 24 ¿Cuándo los siguientes seguros es exigible para conducir un vehículo automotor? A. Cualquier tipo de seguro de accidentes personales que comercialicen las empresas de seguro B. Cualquier tipo de seguro vehicular siempre que cubra a los ocupantes del vehículo y terceros afectados por un accidente de tránsito C. El seguro obligatorio de accidentes de tránsito D. No es obligatorio contar con un seguro Respuesta C. El seguro obligatorio de accidentes de tránsito Pregunta 25 ¿Cuándo es obligatorio darle preferencia de paso a un vehículo de emergencia o vehículo oficial? A. Cuando emita señales visibles B. Cuando emita señales audibles C. Cuando emita señales audibles y visibles D. Ninguna de las alternativas es correcta Respuesta C. Cuando emita señales audibles y visibles Pregunta 26 Si por el carril por donde está conduciendo se aproxima a un vehículo de transporte escolar que se encuentra detenido recogiendo o dejando escolares, ¿qué debe hacer? A. Detener el vehículo y no continuar la marcha hasta que haya culminado el ascenso o descenso de los escolares Pregunta 27 ¿Qué significa un triángulo rojo de seguridad colocado en la calzada? A. La presencia de un vehículo inmovilizado en la vía pública por alguna circunstancia B. Zona de obras por reparación en la calzada C. Que el vehículo que lo enfrenta debe detenerse D. A y C son correctas Respuesta A. La presencia de un vehículo inmovilizado en la vía pública por alguna circunstancia Pregunta 28 La siguiente señal vertical reglamentaria P22C indica que A. Está permitido adelantar B. Se aproxima a un carril adicional C. Está permitido cambiar de carril D. Ninguna de las alternativas es correcta Respuesta B. Se aproxima a un carril adicional Pregunta 29 ¿Las luces intermitentes de emergencia del vehículo deben utilizarse obligatoriamente? A. Para girar en las intersecciones y para advertir los cambios de carril B. Para indicar la detención, parada o estacionamiento en zona peligrosa o la ejecución de maniobras riesgosas C. Durante toda la circulación del vehículo D. En cada intersección Respuesta B. Para indicar la detención, parada o estacionamiento en zona peligrosa o la ejecución de maniobras riesgosas Pregunta 30 ¿En intersecciones que no tienen señales de pare, C del paso o semáforos, las vías de doble sentido tienen prioridad de paso respecto a las vías de un solo sentido? De igual clasificación A. No B. Sí C. Depende de la intersección D. No se encuentra regulada en el reglamento Respuesta B. Sí Si usted se aproxima a una señal de pare colocada verticalmente o pintada en la vía, la acción correcta es A. Disminuir su velocidad y cederle el paso a los vehículos que circulan por la transversal B. Disminuir su velocidad y pasar con cuidado C. Sobreparar y pasar rápidamente D. Parar por completo, cederle el paso a los usuarios que tengan preferencia y luego continuar con precaución D. Parar por completo, cederle el paso a los usuarios que tengan preferencia y luego continuar con precaución Pregunta 32 ¿Cuál es la diferencia entre las señales P2A y P1A? A. No hay diferencia Se usan indistintamente B. La señal P2A se utiliza en situaciones de mayor riesgo C. La señal P1A advierte la presencia de curva pronunciada a la derecha Mientras que la P2A advierte la presencia de curva suave a la derecha D. La señal P2A advierte la presencia de curva pronunciada a la derecha Mientras que la P1A advierte la presencia de curva suave a la derecha Respuesta C La señal P1A advierte la presencia de curva pronunciada a la derecha Mientras que la P2A advierte la presencia de curva suave a la derecha Pregunta 33. ¿Qué indica la señal R30F? A. Tener precaución con vehículos lentos. B. Regula la velocidad máxima permitida en curvas. C. Regula la velocidad máxima en zonas rurales. D. No se encuentra regulada en el reglamento. La respuesta B. Regula la velocidad máxima permitida en curvas. Pregunta 34. ¿Qué señal debe utilizar el conductor para disminuir la velocidad o detener el vehículo cuando está en marcha? A. Luces direccionales. B. Solo el antebrazo izquierdo y mano extendida hacia abajo fuera del vehículo. C. Luces intermitentes y en caso de fuerza mayor utilizar el antebrazo izquierdo y mano extendida hacia abajo fuera del vehículo haciendo ángulo recto con el brazo. D. Luces bajas. Respuesta C. Luces intermitentes y en caso de fuerza mayor utilizar el antebrazo izquierdo y mano extendida hacia abajo fuera del vehículo haciendo ángulo recto con el brazo. Pregunta 35. Si dos vehículos se aproximan simultáneamente a una intersección no regulada sin señalización procedentes de vías diferentes, ¿quién tiene preferencia de paso? A. Cualquiera de los dos. B. El que se aproxime por la derecha del otro. C. El que se aproxime por la izquierda del otro. D. El que haga sonar la bocina primero. Respuesta B. El que se aproxime por la derecha del otro. Pregunta 36. ¿En una intersección no regulada sin señalización tiene preferencia de paso? A. El vehículo que ingresó primero a la intersección. B. El vehículo que haga sonar la bocina primero. C. El vehículo que haga cambio de luces primero. D. Cualquier vehículo. Respuesta A. El vehículo que ingresó primero a la intersección. Pregunta 37. ¿En una rotonda tiene prioridad de paso el vehículo que? A. Quiere ingresar a la rotonda. B. Circula por ella. C. Acelera primero. D. Hace sonar la bocina. Respuesta B. Circula por ella. Pregunta 38. El sobrepaso o adelantamiento de un vehículo en movimiento se efectúa, salvo excepciones por la, retornando el vehículo después de la maniobra a su carril original. A. Derecha. B. Izquierda. C. Berma. D. Por la derecha o izquierda. Respuesta B. Izquierda. Pregunta 39. Si un conductor está tomando medicamentos y por ello siente sueño, ¿qué debe hacer? A. Manejar normalmente. B. Manejar despacio. C. Abstenerse de manejar. D. Manejar con un copiloto. Respuesta C. Abstenerse de manejar. Pregunta 40. Son documentos que deben portarse obligatoriamente durante la conducción del vehículo y exhibirse cuando la autoridad competente lo solicite. A. Documento de identidad SOAD vigente, puede ser virtual, y tarjeta de identificación vehicular. B. Certificado de inspección técnica vehicular y contrato de compra-venta del vehículo. C. Contrato de compra-venta del vehículo. D. Todas las alternativas son correctas. Respuesta A. Documento de identidad SOAD vigente y tarjeta de identificación vehicular. Pregunta 41. En los tramos de una vía con pendiente pronunciada que permite la circulación de un solo vehículo, se debe de tener en cuenta que el vehículo que asciende respecto al vehículo que desciende, A. No tiene preferencia de paso. B. Tiene preferencia de paso. C. Debe detenerse. D. Debe retroceder. Respuesta B. Tiene preferencia de paso. Pregunta 42. Al cambiar de dirección, un conductor debe, A. Señalizar toda la maniobra hasta su culminación. B. Cambiar de dirección y luego señalizar. C. No existe ninguna obligación. D. Ninguna de las alternativas es correcta. Respuesta A. Señalizar toda la maniobra hasta su culminación. Pregunta 43. ¿Se puede conducir un vehículo con el motor en punto neutro? A. Sí, pero solo si está bajando una pendiente. B. No. Está prohibido. C. Sí, en caso de que el conductor no sea novato. D. No se encuentra regulado en la norma. Respuesta B. No. Está prohibido. Pregunta 44. Para girar o cambiar de carril hacia la derecha, el conductor debe utilizar las luces direccionales y, en casos de fuerza mayor, la siguiente señal manual. A. Brazo, antebrazo izquierdo y mano extendido hacia afuera del vehículo. B. Antebrazo izquierdo y mano extendido hacia arriba, fuera del vehículo, formando un ángulo recto con el brazo. C. Brazo, antebrazo derecho y mano extendido hacia afuera del vehículo. D. Ninguna de las alternativas es correcta. Respuesta B. Antebrazo izquierdo y mano extendido hacia arriba, fuera del vehículo, formando un ángulo recto con el brazo. Pregunta 45. Si la licencia de conducir no se encuentra vigente, ¿los vehículos que autoriza conducir dicha licencia? A. No podrán ser conducidos. B. Podrán ser conducidos únicamente en zonas urbanas. C. Podrán ser conducidos hasta por 90 días posteriores a la pérdida de vigencia de la licencia. D. Podrán ser conducidos con normalidad hasta que renueve su licencia. Respuesta A. No podrán ser conducidos. Pregunta 46. De acuerdo con el sistema de control de licencias de conducir por puntos. A. Determinadas infracciones suman puntos. B. Una infracción puede sumar o disminuir puntos. A elección del infractor. C. Determinadas infracciones restan puntos. D. Ninguna de las alternativas es correcta. Respuesta A. Determinadas infracciones suman puntos. Pregunta 47. ¿Se entiende por carril ala? A. Parte de la vía destinada a la circulación de peatones. B. Parte de la calzada destinada al tránsito de una fila de vehículos. C. Vía rural destinada a la circulación de peatones y animales. D. Todas las alternativas son correctas. Respuesta B. Parte de la calzada destinada al tránsito de una fila de vehículos. Pregunta 49. ¿Se entiende por línea de parada A? A. La línea transversal marcada en la calzada antes de la intersección que indica al conductor el límite para detener el vehículo. B. Las líneas que se encuentran en los lugares del estacionamiento. C. El lugar utilizado para embarcar y desembarcar pasajeros. D. Todas las alternativas son correctas. Respuesta A. La línea transversal marcada en la calzada antes de la intersección que indica al conductor el límite para detener el vehículo. Pregunta 50. La siguiente señal vertical reglamentaria P17A indica A. Reducción de la calzada al lado derecho. B. Reducción de la calzada al lado izquierdo. C. Reducción de la calzada en ambos lados. D. Ensanchamiento de la calzada en ambos lados. D. Respuesta C. Reducción de la calzada en ambos lados. Muy bien amigos, hasta ahí hemos llegado entonces con las primeras 50 preguntas del reglamento nacional de tránsito. Estas preguntas y respuestas se han descargado del mismo portal del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Lo cual nos brinda ese valutario para que nosotros pues podamos estudiar y de esa manera poder aprobar nuestro examen de reglamento de tránsito. Bueno amigos, si les ayudó este video en poder aprender parte del reglamento nacional de tránsito para su examen, compartan el video para que de esa manera más personas también puedan estudiar y poder aprobar su examen de reglamento. Eso sería todo conmigo, nos vemos hasta un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!